Me gustan los labradores, inclusive en el verano, por la sal que ellos derraman. Cuando voltean el grano los labradores por la mañana, el primer surco yo le, y es pa' su dama, y es pa' su dama, ramo de flores, a mí me gustan yo le, los labradores. ¡Vale, Celero! ¡Vale, con ello!